Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos televidentes? ¿Quieren conocer la producción, el ciclo de la producción del café y sus derivados? Pues quédense con nosotros. Les damos la bienvenida a su programa El Chef Sin Fronteras. Y volvemos a visitar Caranavi, la capital cafetalera de Bolivia. Ahora mismo nos estamos dirigiendo a una comunidad, Villa El Carmen. Visitaremos a un productor. A través de este señor vamos a conocer el ciclo de la producción del café y sus derivados. Así que acompáñanos en esta aventura 100% gastronómica y sobre todo productiva. ¿Qué tal? Bueno, hasta que llegamos después de una travesía acá a la comunidad Villa El Carmen. Vamos a interactuar con los productores y también seguro que vamos a aprender mucho de ellos sobre el café y sus derivados, como la sultana, por ejemplo. Además, junto con nosotros está Sofi. Y Sofi pues es una de las emprendedoras también con los derivados. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Emilio? ¿Cómo está usted? Creo que ya nos conocemos, ¿verdad? Exactamente. Porque es familiar el lugar. Sí, porque hace unos cuatro años creo que vinieron. Sí, 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 claro. Ya subimos acá. Pero nosotros contentísimos. Para nosotros es como estaríamos primera vez. Pues no sé si la conoce a la señora Sofi. Sí, es de Caranavi. Nos ha acompañado en esta oportunidad para hablar sobre los derivados del café. Pero qué mejor que si usted nos explica todo el procedimiento. Pero en instantes nomás nos vamos a acomodar porque hemos traído unos ingredientes para poder hacer algunas recetas a base de la sultana y compartir o desayunar, empezar esta jornada con un elemento líquido de vital importancia para la mayor cantidad de gente que no solo vive acá en Caranavi, solo en Bolivia. En todos los países. ¿A quién no le gusta el café? Como le decía, este lugar me recuerda que ya alguna vez habíamos venido. Pero empecemos conociendo su nombre, por favor. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Guillermo Averanga Vallejo. Soy un productor más que radico aquí como 35 años. Bueno, no solamente es un productor, sino es un ganador en varios concursos. Bueno, a ver, háganos una descripción en breve porque luego vamos a cocinar y ahí vamos a conversar extensamente. Sí, justamente tal vez usted, hermano amigo, se recuerda que ha venido en 2018. Claro, mire, es interesante. Tienes registrado. Sí, entonces son cada año que vienen, por ejemplo, de diferentes años, ¿no? Hasta hoy siguen, cada mes vienen los de diferentes países, no es el único de Bolivia, no más de diferentes países también. Compradores igual llegan. Seguramente. Bueno, ahora sí, empezamos con las primeras recetas. Vamos a empezar con un excelente desayuno, que obviamente tiene que ser el café. Bien, amigos televidentes, empezamos esta jornada gastronómica, porque acá hay una expresión de uno de los productos más importantes de acá, de la región de Karanavi. Así que vamos a compartir con ustedes una receta muy conocida como es el panqueque. La mayoría lo conoce, pero esta es única, porque en esta oportunidad me encuentro con Sofía Borqués, más conocida como la Sofi, y para nosotros, la reina de la sultana. ¿Y saben por qué? Pues aquí se los dejo. Querida Sofi, bienvenida a nuestro escenario, el Chips sin Fronteras. Muchísimas gracias y bienvenida a este lugar tan hermoso que es Montaña Verde. ¿Y por qué no decide la capital cafetalera de Bolivia? En este caso... ¿Cuál es nuestra receta, Sofía? Nuestra receta, panqueque de sultana, que es harina de sultana. Muy bien, ingredientes. Bueno, seguro que va a ser justamente la harina de sultana el ingrediente principal. ¿Pero qué más vamos a utilizar? Dos huevitos para esta receta. Dos huevos criollos. Criollitos, además. Muy bien. Y tenemos la lechecita, que es 300 ml. Ya. Tenemos el aceite de 5 cucharas y la esencia de vainilla. Muy bien, todos estos ingredientes los vamos a incorporar acá a este recipiente y luego los vamos a ir batiendo. Pero mientras tanto, en breve explícanos cómo conseguimos la harina de sultana. ¿Cuál es el procedimiento? La harina de sultana es la separación del café, del café guinda, que se produce aquí en el lugar. Entonces, si la sacamos, ahí tenemos que es el café, el grano del café. Ya. Y aquí tenemos la cáscara, que es la parte pulpa del café. La pulpa del café. Es esta aparación, miren, de cerquita ahí sale el café y tenemos la cáscara. ¿Cuánto tiempo lo secamos? Por tres días. Tres días. Después pasa a una molienda. Primero pasa para una selección estricta y después de eso recién pasa para un tostado. Para un tostado y recién pasa a una molienda. Ya. Y recién se puede tener, obtener una harina de sultana. Entonces, ahora estamos haciendo, que es una receta que es para panqueque de sultana. Muy bien. Entonces, como ya tenemos el ingrediente líquido. Bueno, acá tenemos todos los ingredientes líquidos. Aceite, vainilla, leche y el huevo. ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos la parte que seca. ¿De a poco? De a poco. Ya. Que sería la harina blanca, que es 200 gramos. Ya. 200. A considerar esos datos. 200 gramos de harina blanca común y corriente. Luego vamos a ir agregando. Tenemos harina de sultana, que es 60 gramitas. 60 gramos de harina sultana. Ahora, muchos estarán preguntando, ¿dónde lo conseguimos la harina? Coméntanos, ¿cómo hacemos para conseguir este ingrediente? La harina de sultana, estamos en Caranavi, yo lo proceso la harina de sultana, estamos en Villa Juanita, Barrio Unidad. Ya. Estábamos en Barrio Unidad, ahora estamos en Villa Juanita. Ok. Pero estamos presentando, podemos llamar 67 1301 59. Por ahora, solamente en Caranavi. Solamente en Caranavi, pero podemos hacer envíos a cualquier departamento. Qué importante ese dato. Bien, continuamos, vean cómo está quedando la consistencia, el color cambia inmediatamente y vamos a seguir incorporando los otros ingredientes. Azúcar, ¿cuántos gramos? 50 gramos de azúcar. 50 gramos de azúcar. Vamos mezclando. Y tenemos el bicarbonato. ¿Cuánto? 5 gramos. 5 gramos de bicarbonato. Ok. Y tenemos polvo de hornear, que es 10 gramos. Perfecto. Adelante. Adelante. Tenemos también 2 gramos de sal. De sal. Eso sería todo para una receta de panqueque. La consistencia, ¿lo ves así, está bien? Exacto. Pero hay que batirlo un poquito más. Ya. Ok. Muy bien. Rápido, lento, en forma envolvente. ¿Cuál es la recomendación? En forma envolvente. Ok. Muy bien. Así entonces, ¿no? Exacto. Paralelamente a esto, vamos a empezar a calentar nuestra panquiquera. ¿Ya? ¿Y algo de materia grasa entra? Nada. Nada. Simplemente, directamente así. Directamente. Porque ya tiene el aceite. Claro. Ya tiene la masa. Ahí está, un buen dato. Ahora, otro dato importante. ¿No? Entonces, ya sabemos qué es la harina de sultana. Ya tenemos acá la presentación. Ustedes vean que pueden hacer muchas recetas. Ahora, conozcamos un poco el valor nutricional de este producto. La harina de sultana tiene bastante calcio que todos necesitamos. Ya. En principal, también parte del zinc. Y aparte de eso, no solamente se puede hacer panqueque, sino también queques, brownies, panetones, pancitos, buñuelos. A pesar, mira, las tortas en cantidades, ¿quién no quiere de chocolate, no? Por ejemplo, ¿no? Algunos no pueden consumir chocolate, pero esto reemplaza eso. Entonces, tiene bastante calcio y zinc que necesitamos todas las personas. Bien, entonces, acá se va la primerita, como quien dice. Tenemos acá un cucharón de la preparación y vamos a llevar directamente a nuestro teflón. Podemos ayudar un poquito, ¿no? Para conseguir que sea redonda. Listo. Así. Es importante la cocción que sea mínima, porque si no, se nos quema. Son filas. Bien lo dijo que la harina de la sultana es bastante versátil. Se puede hacer una serie de cosas. Y también como refrescos, por ejemplo, ¿no? Teniendo ya una canelita con el clavo de olor hervida, simplemente unas cuantas cucharas de sultana. Porque la sultana prácticamente ya está cocida, ¿no? Ya está. Ya está cocida. ¿Cuánto tiempo debería cocer por lado? Unos dos minutos. Sí, es rápida la cocción, ¿verdad? La primera, unos dos minutos. Ya. Pero la segunda, menos de un minuto. Ok. Muy bien. Yo creo que ahora sí es tiempo de volcar, creo. Vamos a ver. Falta. Un poquito más, ¿no? Un poquito más falta. Coméntanos un poco respecto a otros derivados del café. Teniendo ya la sultana, tú nos comentabas y tenemos justamente acá dos presentaciones, que es un macerado de sultana, ¿no? A ver, coméntanos un poco de lo que tenemos acá. Bueno, para aprovechar que es la sultana, aparte del café, o sea, de esta, la que hablamos, de esta guimbra. Ah, ya. De esta podemos aprovecharla. Y aparte de eso tiene pulpa, tiene dulzor. Esa parte se está aprovechando. Pero también se está aprovechando lo que es de la seca, que es la cáscara. Se está aprovechando también que es el vino tinto. Bueno, pero se está aprovechando en su magnitud lo que es café, porque anteriormente el café bajaba su precio y mis productores, nuestros productores de Karanavi, pues no tenían otros ingresos. Ahora se está revalorizando la sultana para apoyar a los productores de Karanavi que tengan otros ingresos con la sultana. Y cuando baja el café, pues que tengan por lo menos otros ingresos más para solventar, para vivir mejor. Y el café especial de montaña verde con un precio altísimo, ¿no? Tenemos aquí que es el grano del café, el granito. Después de trillar, aquí en Karanavi se dice oro verde. El oro verde. El oro verde. Claro que sí. Ya había escuchado antes. Bien. Amigos televidentes, sacamos una. Casi se nos va. Porque es importante de que el tejón debería estar en una temperatura adecuada. ¿No? Estamos aquí un poquito peleando de tratar de medir. Lo que pasa es que está mi cocinita por tiempo de uso. Es muy fuerte. Bueno, ahora sí, vamos a preparar la otra. Y mientras tanto, amigos televidentes, yo les invito a dar un paseo por las parcelas del café. Y mientras tanto, amigos televidentes, yo les invito a dar un paseo por las parcelas del café. Y mientras tanto, amigos televidentes, yo les invito a dar un paseo por las parcelas del café. ¡Por orgullo de mi zoning! ¡Por orgullo de mi zoning! ¡Por orgullo de mi zoning! ¡Pochetün! Entonces, Sofí, te encargo los panqueques y ahora conversamos con el señor Guillermo Averanga Vallejos para que nos pueda describir la variedad de los cafés y también un poquito el ciclo que es muy importante conocer. Por favor, señor Guillermo, aproxímese por acá. Quiero aprovechar ante todos los seguidores del programa, agradecerle porque nos está abriendo sus puertas por segunda vez y poder conocer un poco de lo que es el ciclo de producción del café. Entonces, a ver, coméntenos, empezando así en breve, cuál es el primer paso para poder conseguir este grano que lo denominan muchos el oro verde. En primer lugar, nosotros ya estoy erradicando aquí como 35 años, entonces, claro, es un poco trabajo, ¿no? Porque en primer lugar nosotros almacigamos y después de almacigar llevamos a la parcela, en la parcela plantamos, y ahí deshervamos. Después de unos tres años hacemos crecer, ¿no? Deshervando. Recién empezamos ya a cosechar con diferentes variedades. Ya. Sí, porque antes era típica nomás, ahora ya hemos cambiado un poco de variedades, ¿no? Porque nos ha ganado varias enfermedades. Me imagino. Este, por ejemplo, ¿qué variedad es? Es Pacamara. Pacamara. Sí. Miren, señores, amigos televidentes, con el que estamos hablando, además de un gran productor, es ganador de varios premios, ¿no? En diferentes concursos a nivel nacional y también a nivel internacional, donde, pues, concursa con sus productos de esta calidad. Entonces, coméntanos un poquito más respecto a la comercialización. Su producto, ¿dónde llega? ¿Quién le está comprando? Que tenemos un mercado, así, más o menos, es 22 años, 22 años, Zepa y Colchang. Zepa. Sí. ¿Dónde es exactamente su mercado? Es Estados Unidos. Qué importante conocer, amigos televidentes, que este producto es un producto nacional, ¿no? Cruza fronteras, pero con una excelente calidad, ¿no? No por nada es ganador de muchos premios. Y, bueno, nosotros estamos acá, nos hemos dado el lujo para venir y reiteramos el agradecimiento, la confianza depostada al alcalde por hacer de que esta experiencia podamos compartir con ustedes, conocer acá a don Guillermo, un gran productor, que a propósito también vamos a conversar con otro personaje que también es parte de una asociación, porque acá así trabajan, son asociaciones que son diferentes asociaciones en todo el departamento de Caranavi y van trabajando de forma mancomunada, también tienen aportes, creo, ¿no? Tienen capacitaciones para mejorar el producto y también un poquito si nos puede comentar eso. Sí, exactamente, la asociación Montaña Verde puede tener capacitaciones en qué manera nos podemos mejorar nuestros productos. Entonces, sí, hay varios casos de capacitaciones, por ejemplo, Fecafé también, Aopé también nos ayudan, hasta Clack también, igual no nos tienen capacitaciones. Muy bien, amigos, también, mientras tanto, acá Sofía ya van por el tercer panqueque, ideal para un desayuno, pero no vamos a ir antes sin complementar algo más de información respecto a la organización que tienen acá en Montaña Verde. Montaña Verde, ¿no? Estamos bien, ok. Ahora nos toca conversar con Gualberto Condori, que también es un excelente productor y nos va a complementar con la información al margen de lo que ya habló el señor Guillermo. Estimado Gualberto, también bienvenido aquí a nuestro escenario del Tierra Sin Fronteras, aquí estamos compartiendo esta experiencia y trabajando a base de café. ¿Qué más nos puedes hablar del café? Mi nombre es Gualberto Condori, un productor de un hijo productor, mi papá estaba más antes, igual que don Guillermo, entonces actualmente vamos reemplazando también para no perder la capital cafetera de Bolivia, entonces en la planta hay ratos de 30 años, igual con el dueño va envejeciendo. ¿Tú tienes hijos? Sí, ya tengo hijos, ya he formado una familia. ¿Y tus hijos también van a continuar con la actividad? En realidad, el café es trabajar en familia, por la comunidad, o en toda la provincia de Ancaranabi, se caracteriza de la capital de Bolivia, entonces en realidad, un poquito para explicarles, en la asociación Montaña Ved, en la comunidad, hay diferentes variedades, más antes estábamos trabajando con cafés típicas, arábicas, que es la creolla, en lo cual, a qué tiempo que va pasando, entonces ya conocemos otras variedades, por ejemplo, actual ya los productores estamos con la típica, Catuay, estamos con Salchimor, estamos con la Geisa, Pacamara, con Hecatú, entonces hay otras variedades más que estamos implementando, es de calidad, entonces de calidad, que el café que produce, que ya nos conocen los compradores, que estamos sobre 1500 a 1700, sobre Niedebel del Mar, el rango del café, que es la asociación Montaña Verde. El local un poco para explicarles del café, aquí tenemos el café, en principio de aquí vamos a empezar, tenemos una planta, café, esta es una rama, primero la floración, la semilla lo ha dicho el compañero Guillermo, entonces primero la semilla, después en maceta lo hacemos, luego la plantamos, y después de plantar, dos años ya tenemos producción, ahorita en estos momentos, en estas fechas estamos con la floración, aquí vemos la floración, aún tenemos todavía también la cosecha, entonces de floración, tenemos las guindas que podemos escoger, por ejemplo aquí, este no es tan adecuado, apto para la cosecha, esto sí, siempre también nosotros lo comprobamos, el grado Briggs, la dulzura del café, entonces el color, este un poquito, este ya debe estar al menos 19, o a 18, y esto un poquito más, a 20 grados del grado Briggs, esto debe estar a los 10, 12, entonces no es óptimo para cosechar, entonces el porte de la hoja, todo eso, entonces porque donde recibe, la planta tiene que estar pues bien fortalecido, con hojas, bien, entonces porque recibe a través de las hojas, las fotoséntesis del sol, de rayos solares, entonces lo cual es, después de cosechar, lo pasamos a despulpar el café, en el pre-beneficio, y diferentes, hay variedades como dijo, este es el verde, y este es el café amarillo, entonces este es más dulce que el rojo, hasta 21, 22 llega, y esto igual llega, de acuerdo al variedad también, y el despulpado en la máquina, va despulpando el café, el grano del café, y esto la compañera Sofía Lodzi, aprovechaba la sultana, la pulpa, dentro de esto hay, esta flema que vemos, de esto se aprovecha, lo vemos que es el vino, el café, la flema, una segunda cáscara, exacto, entonces aquí vemos, esa flema es un dulce, entonces ese es el vino, después de secado, antes de cosechar, hay que planificarse, qué proceso vas a hacer, proceso lavado, proceso honey, o proceso natural, natural, natural se lo dice, tienes que cosechar la cereza, entonces tienes que secarlo, así con cáscara mismo, ese es proceso natural, el siguiente paso es, proceso honey, aquí está, vemos en esta tarimita, este es proceso honey rojo, entonces lo cual despulpar, es inmediato secarlo, las tarimas, entonces ese es el proceso honey, y este es más café, que lo llaman los catadores, café exóticos, que lo dicen, entonces más rico, más dulce, diferente, en sabor, en todo, después viene el proceso lavado, entonces este ya es, lo despulpamos, y esperamos que este, un poquito más que fermente, como lo ha dicho, ocho hasta doce, depende del clima, que los acompañe, decían, probamos con, más antes, antiguamente con estos papás, lo hacían con la mano, con un palito, que no se pegaba, ya en el palo de café, entonces ese momento, ya es óptimo para lavar, ahora actualmente, ya hay equipos, equipo kits, por ejemplo, fermar, o puedes comprobar, con el grado de acidez, entonces, a qué punto tiene que llegar, entonces ayuda harto, entonces ya con eso, tenemos que hacerlo bien, tenemos que llegar, a un café de calidad, después del secado, del lavado, llegamos a una humedad, de once a doce, de humedad, recién, aún tiene todavía, otra cáscara más, entonces este, y esto, llevamos a La Paz, aún tenemos una planta, contratamos, entonces, recién, esto también se va descascarando, donde va, para la exportación, el grano oro verde, también en La Paz, aún seguimos procesando, con los pallires, hay algunos descartes, caracoles, las seleccionadoras, las señoras, recién, va a la exportación, entonces, antes de exportación, mandamos una muestra, y con cuánto de taza está, entonces, sobre esa base, nos compra el comprador también, Muy bien, hayamos escuchado un poco, lo que es el ciclo, no es fácil, es bastante complicado, en cada proceso, tiene su dedicación, su cuidado, y bueno, finalmente, esto se va a tostar, para luego moler, para llegar al café, nada se pierde, por ejemplo, ese rato decía, esta cáscara, claro, antes vendían, las cascarillas, vendían para quemar el ladrillo, pero actualmente, esto es importante, para los productores de café, tiene que volver, incluso, tiene bastante abono, es abono, sí, entonces, donde tiene que volver a la tierra, entonces, estamos un poco, trayendo, aprovechando también, el mismo sultana, también, entonces, abono, entonces, es un poquito, para aclararles, y también, ahora actualmente, la flor, no solamente es la flor, y actualmente, las medicinas tradicionales, ya lo han probado, esta flor, es bueno para la vesícula, ya lo han probado también, ¿cómo la consumen? Secarlo, en una infusión, ya lo han hecho, creo que ya previene la vesícula, entonces, eso también ya, novedad, que ahora ya he visto, entonces, los tradicionales que lo han hecho, ya lo han comprobado, entonces, hay que aprovechar también eso. Claro, mira, qué dato importante, que yo, honestamente, no sabía, pero bueno, cada día aprendemos de esta manera, entonces, que también la flor, ahora, pueden aprovechar, para aliviar el dolor de la vesícula. Exacto, aparte de eso del café, si queremos compartir algún aniversario, entonces, también se prepara el café, como dicen, carajillo, ¿no? Entonces, también, no compartir, no siempre es la cerveza, como café tal eso. Claro, hablando de derivados del café, ahora, conozcamos a uno de los baristas de acá, del municipio de Caranavi. Lo que nosotros estamos haciendo aquí, en Caranavi, como capital cafetalera de Bolivia, es promocionar el café, ¿no? De todo Caranavi, que produce actualmente, ¿no? Caranavi es considerado como capital cafetalera de Bolivia, porque produce más de 85%, ¿no? La producción de café. Qué interesante. Pero a ver, en breve, coméntanos un poquito, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, nosotros, como baristas, debemos tener una, debemos tener a cabo un conocimiento, desde cómo habilitar una planta, una planta de café, después, cómo es la cosecha, la siembra, cómo se trilla el café, cómo se selecciona, todas esas cosas, ¿no? Entonces, y después también debemos nosotros saber identificar el café, qué calidades esenciales tiene. Entonces, para ello, tenemos nosotros, esta es la kit de aromas, son los, como decíamos hace rato, son 36 aromas primordiales, que un catador debe conocer, ¿ya? Esas aromas deben memorizarse prácticamente, por ejemplo, masticando cualquier hierba, fruta, o sea, llevando a cabo una memoria, ¿no? En el cerebro, para que al momento de poder hacer la catación del café, entonces, que al momento de degustar el café, el catador y especializado puede identificar. Entonces, y acuerda eso. Es muy complejo, ¿no? Porque entre una y otra, la diferencia a veces es poca, pero sí, se nota, ¿no? Sí. Y esto es un adiestramiento diario, que un catador debe tener, no es como que al año va a hacer una sola vez, sino que debe hacer diariamente, aprovechar, por ejemplo, los meses de producción de café, nosotros Bolivia produce, la cosecha empieza de las zonas bajas, desde abril, y termina en las zonas altas hasta octubre, ¿no? Entonces, sí, iban cosechando. y llegó el momento más esperado. Tenemos acá ya nuestro panqueque, porque aquí, pues, Sofi, experta, conocedora también un poco de su producto, porque esta es una innovación. La receta puede ser clásica, el nombre, conocidísima, pero con Sultana, apuesta a que muy, muy pocos, hasta me atrevo a decir que nadie lo ha probado. Ahora, simplemente falta la presentación, y para eso, pues, yo te cedo los plátanos, ¿cómo lo vas a decorar? A ver, mientras yo voy cortando unas frutillas por acá, que hemos conseguido justamente, y en el mercado muy tempranito. No, Karanavi ya no es un pueblo, ¿sí? ¿saben? Es una ciudad, donde uno puede encontrar, desde muy temprano, una serie de productos, desde verduras, frutas, cárnicos, etcétera. Entonces, y vean ustedes, lo que hemos conseguido, unas frutillas bastante grandecitas, y listo. Ahora, perfecto, ahora vamos a poner la mielcita, y la miel, que también son productores de miel, pero a ver, qué mejor si nos conversa un poquito, la licenciada Marley, por favor, mientras vamos presentando, aquí nuestro panqueque, adelante, siga por favor. En el municipio, tenemos diferentes productores de miel, no solamente, de la miel tradicional, que venden en el mercado, sino tenemos las meliponas, que son las abejitas sin aguijón, ese producto, es más caro, ya que una miel normal, sin embargo, acá ya se están dedicando, a ese tipo de producción, esta es, ¿no? Está en poca cantidad, pero es esta, más líquida, pero es la mejor, y esto incluso es medicinal, porque unas tres gotitas, en la mañana, y otras tres en la noche, para dormir, te limpia los ojos, de cualquier impureza. Vean nomás, cómo está acá, la presentación, del panqueque, y vamos a presentar, otro acá, para invitarle, al señor Guillermo, en breve, explícanos, por qué, es las pasas, de sultana, en este caso. Bueno, las pasas de sultana, está a base, de la pulpa de café, pero fresca, entonces aquí vemos el café, el café rojo, que está cosechado, de la planta, lo sacamos también, que es el café en grano, y esta parte, aprovechamos para hacer, las pasas de sultana, pero que sean rojas, o guindas. Y el dulce, ¿cómo lo conseguimos? Porque es bastante dulzón, ¿verdad? Está, el café tiene, una pulpa, que tiene bastante dulce, es un jugo, que podemos aprovechar, en vez de azúcar, y hacer la cocción, con el mismo dulzor. También podemos aprovechar, que los niños, consumen bastante dulce, pero mejor, algo natural, que estar comprando artificial. Aquí se viene el café, justamente acá, lo tenemos con la presentación, y también don Guillermo, está con una presentación, de su producto, por favor don Guillermo, aproxímese, porque nosotros, ya tenemos acá, los panqueques, para que puedan ustedes, disfrutar don Guillermo, y a ver, coméntenos, qué tipo de café, nos está sirviendo. Justamente hermano Emilio, estamos sirviendo, el producto, el café, el honey, el honey, yo la verdad, no resisto, solo el olor, el aroma que desprende, es único, entonces, los fanáticos del café, seguro que me van a entender, aprovecho para saludar, a Alejandra, que es mi hija, y ella es fanática del café, entonces, nada pues, mientras vamos disfrutando, siga usted por favor. Sí, gracias hermano Emilio, usted se va a servir, con su familia. Muchísimas gracias, eso va para ti Ale, ahora, este filtrado de café, es un proceso, el café proceso honey, ya lo han visto, y es un filtrado, francesa, entonces, hay que probarlo, el café, el café honey. Es una técnica, de un filtrado francés, ¿estamos bien? Sí, bueno, hoy por hoy, encontramos en diferentes, comerciales, tiendas, ¿no? Que hay una variedad, de técnicas, si vale el término, de poder, filtrar el café, y, y esta es una de ellas, ¿qué hacía con el sultán antes? Y nosotros antes, claro, como era, abono, servía para la plantación, como nos daba, el mismo también, dinero, entonces, le volvíamos a retornar a la tierra, ahora, obviamente ya, por ejemplo, ya que, un poco ya, economía ya nos falta, ya volvemos a secar, ya vendemos, como sultán, entonces, como la hermana está pidiendo, hasta, este pan, ¿qué qué? Entonces, es precioso, ¿no? para nosotros mismos, pero pruebe, por favor. A ver, voy a probar con su permiso. Adelante, y para concluir, no podemos dejar de conversar, de este otro producto, que también, juntamente a Alejandra, que es la hija de, la reina de la sultana acá, hizo este macerado, tiene para vender, ¿no? Entonces, bueno, yo discrepaba cuando decía, vino, entonces, más bien, para mí sería como que un, un macerado, de sultana, y, el resultado, yo ya lo había probado antes, estas cámaras, y esta es la presentación, el color, vean ustedes, ideal, para un bajativo, después de unas comidas, qué sé yo, como que un poquito fuertes, como unas costillas de cerdo, chichazón, o un bife de, tomarse una copita, pues, ideal, ¿no? Entonces, bien, vayan disfrutando, salud, y buen provecho, por favor. Vayan, bien, 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 También están evidentes después de haber conocido el ciclo de producción del café Desde el preparado del teseno y todo el proceso Pues todo ese esfuerzo se expresa en una presentación Es en una taza de café o en algún derivado del café En esta oportunidad visitamos la cafetería Yara Que de hecho Yara ya es una marca hoy por hoy Pero que mejor si nos conversa, nos describe sobre esta marca Y para ello vamos a conversar con Dino Gabriel Todos pensamos que el café termina en una taza Eso es el concepto que tenemos Pero nosotros hemos querido ir más allá Que no termine en una taza Darles y nos miles de aplicaciones Nosotros como proyecto Yara hemos hecho que el café por ejemplo se utilice en una cerveza Tenemos nuestra cerveza que ya están registradas Tenemos nuestra cerveza de café También tenemos nuestro coñac de café Y así como hemos hecho muchos productos Por ejemplo sacar cafeína pura para venderlos en laboratorios Y ahora quiero presentarte lo que es nuestro producto estrella Ya Que es una cerveza de café Cerveza de café Correcto Vean ustedes además el detalle de tener un vaso así súper escarchado Sí Y bueno, no solamente de café El otro día visitamos y probamos una cerveza de maracuyá por ejemplo Exacto Tenemos una cerveza de maracuyá Cerveza de miel Y tenemos en proyecto lo que es la cerveza de azaí Y de muchas veces Son cervezas afrutadas Claro que sí ¿No? Que se puede degustar Mira En este clima Una cerveza fría Si no es una cerveza súper helada, fría como la que tengo en la mano ¿No? Y además escuchar sobre este emprendimiento, sobre esta marca Que me parece bastante acertada Porque la idea es eso, ¿no? De poder promocionar nuevos emprendimientos, nuevas marcas, productos A través del programa Porque es un programa de carácter productivo ¿No? Que nuevamente agradecemos al alcalde por la invitación Y hacer de que podamos conocer estas variantes Entonces, dino salud Y ahora nos vemos Gracias por la visita Donde están, entiendo que están en La Paz Hay una dirección para que conozcan Pero antes salud Salud Nosotros como origen lo tenemos aquí en Caranavi Estamos en la avenida principal En la final avenida Mariscal Santa Cruz Aquí en Caranavi A la entradita de Caranavi Ya Atendemos de martes a domingo Súper Y tenemos la sucursal que está en La Paz Estamos en la once de Calacoto Frente a la fiscalía Donde va a poder Además de ver un espectáculo Porque la verdad Esto del café es un espectáculo No sé si tú ves o puedes Estamos desde El Tueste Claro Bueno Somos una empresa que hacemos desde origen Desde la semilla Hasta los subproductos En este momento estamos tostando Hacemos lo mismo en Caranavi Perdón En La Paz En La Paz Hacemos desde El Tueste Un espectáculo Especialmente los jueves y los viernes Hacemos un espectáculo de Tueste Donde el cliente puede ver Qué café quiere Qué variedad quiere Qué Tueste quiere Absolutamente Hacer los clientes exigentes En tema de café Pueden pedirlo Estamos en la once de Calacoto Frente a la fiscalía Contactos por favor Bueno Estamos con el 725-65-895 Que es nuestro teléfono para todos los clientes Ahora conversamos con el Secretario de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente Vamos a conversar con Erasmo Quispe Para conocer proyectos De magnitud Y también Todas las actividades Que ustedes vienen de El Sano Como alcaldía En beneficio de los productores Pues nosotros Como Secretaría Municipal De Desarrollo Productivo y Medio Ambiente A través del gobierno municipal Promovemos en diferentes eslabones Lo que es la producción La transformación Y la comercialización Entonces en ese sentido Estamos llevando adelante Diferentes proyectos Como también verán Y diferentes espacios De comercialización Muy bien Entendemos que Ustedes buscan los actores Para articular ¿No? Sobre todo Un producto El producto que es Estrella La cual se encarga De darle una nominación A Caranay Que es la capital Cafetalera de Bolivia Así es ¿Cuál es la razón? Bueno Nosotros La razón principal Por lo que nos denominamos Capital Cafetalera de Bolivia Es por lo Por el nivel de producción Que tenemos Inicialmente De los 20 cantones Que tenemos 14 están catalogados Como cafetaleras Eso representa El 90% De la producción De Caranavi Es Que representa A nivel nacional Este Caranavi El 90% Pero también Estamos trabajando En lo que es El tema banano En tema piña Este último Estamos empezando De promover Lo que es El majo Que es un producto Amazónico ¿No? Entonces Con ello también Estamos empezando A trabajar Y a través También del gobierno Central Nos apoyan Ellos en coordinación Siempre estamos Llevando adelante Estos productos Algo que tenemos Un avance importante En tema café ¿No? Ya pronto Vamos a empezar A construir Lo que es Planta de procesamiento Industrial del café Así cortito Más o menos ¿De qué se trata? ¿Cuándo se prevé Tener o contar Con esta planta Industrializadora del café? Bueno Ese es un proyecto Que se ha venido Gestionando Desde el año pasado Tenemos un financiamiento Desde el FPS 16 millones de bolivianos Que se va a invertir Para este proyecto De magnitud ¿Qué es lo que va a hacer? Inicialmente Prestar servicio Nosotros a nivel De Caranave Como mencionaba 14 cantones Son cafetaleros Para ellos Nosotros vamos a prestar Servicio en qué? En el secado En el trillado Seleccionado Embolsado Listo para exportar Pero no podemos olvidarnos También como Caranave Y por qué no Bolivia Empezar a consumir Nuestro café Y eso es lo que Realmente nosotros Nos han realzado Las políticas del Estado Están orientados Para lo que es La industrialización Y justamente Nosotros contribuimos Para esta política ¿En qué? En que el boliviano No consume su café Lamentablemente A veces Entonces Ese es lamentable Exportamos Yo por decir Casi 17 millones De bolivianos Sin embargo Importamos Al doble Alrededor de 30 millones Es lo que importamos Esa es una cifra Que nos pueda Nosotros alarmar Para que empecemos A consumir Nuestro café Que es de muy buena calidad Para terminar Un pequeño mensaje Por favor Claro que sí Bueno A toda la población De Caranave Empecemos a consumir Nuestro producto Caranave es diverso Más allá del café No solo es café Sino que tenemos Otras variedades Otras especies Que hoy en día También a través De nuestros mercados Como son los ferias Estamos promoviendo Así que quiero aprovechar Este espacio Para que Toda la gente Y por qué no decir Bolivia Empecemos a consumir Lo nuestro Llegamos a la colina Coméntanos un poquito Los servicios complementarios Que tienen acá En el establecimiento Bueno Primero Desearte la bienvenida Emilio Aquí a Caranave Y especialmente Aquí a la colina La colina Es un lugar Que tenemos Un buen paisaje De la provincia De Caranave Y también tenemos Buenos plantos Para servirnos Aquí para poder Degustar Con todos los Habitantes Y principalmente Invitar A todo lo que es Nuestro territorio Nacional Porque es la Bolivia Entera Entonces Lo que tenemos Aquí para servirnos Son chichazón Pique Fritanga Especialidades La fritanga En Caranave También ya estamos Haciendo lo que es El locro carnaveño También aquí en Caranave Y lo que tenemos Varias de refrescos Y jugos También de la temporada Lo que también Aquí también ofrecemos Es una piscina Panorámica Tenemos cabañitas Para descansar Es un lugar fresco Y especialmente Con una vista De esta vista Panorámica Sí Me imagino que El nombre Justamente porque Se encuentra Estamos situados En una colina Sí Estamos situados En una colina Y Bordeado por dos ríos El río Yara Y el río Coroico Entonces lo que tenemos Es esta Y van uniendo Este río Que va hasta La localidad De Guanay Entonces Lo importante Es que tenemos Aquí esa vista Un lindo panorama Para que Todo el visitante Pueda disfrutar Y estar En plaza entero Aquí en Caranave Amigos televidentes Así como hay hoteles Empresas De información turística Pero también Hay emprendimientos Goxonómicos A nivel De exigencia Ahora mismo Nos encontramos En un recreo familiar Chef Lens Así se llama el nombre Y justamente Hablamos acá Con el propietario El dueño Luis Luis A ver Coméntanos un poco Toda la oferta Gastronómica que tienes Donde está ubicado Cuáles son los contactos Y haz la invitación Para que todos Los que puedan visitar Caranave Tengan la oportunidad De conocer Disfrutar De toda la propuesta Gastronómica que tienes Muy buenas tardes Estamos ubicados Aquí nosotros En el recreo familiar Chef Lens En la avenida Final Cívica Bajo el puente Manchego Tenemos para ofrecerles Variedad de platos extras Y los domingos Igual Otros platos más hacemos Como pique Lomo Planchita Chicharrón de surubí Sábalo Pacú Picante mixto De pollo criollo Lápiz Variedad de platos extras A pedido Y también hacemos Contratos para 15 años Matrimonio Muy bien Ahora se estarán preguntando Que Ah Esas presentaciones Son como en Cochabamba Hay una razón Por la que Los platos lo presentan así Es porque Luis Justamente es de Cochabamba O estábamos mal No Exactamente Soy de Cochabamba Y ya son 18 años Que estoy aquí En Caranave Saludos para los familiares Amigos Para mis familiares Que están allá En Cochabamba Para mi mamá Especialmente Bueno Amigos Ahora toca disfrutar De esta propuesta De gastronómica Buen provecho Bien amigos Están evidentes Empezamos con nuestra Segunda receta Antes de visitar Otro de los atractivos Turísticos De este hermoso pueblo Que es Caranave Para ello Nos dirigimos Al hotel En mi mar Acá compartiremos Con ustedes Uno de los platos Más requeridos Por los visitantes Los turistas Y bueno Vamos a hablar Del pique Pero el pique Al estilo de acá Del hotel En mi mar Para tener ese toque Pues vamos a trabajar Con Guido Guido es el chef De acá del hotel Entonces vamos a compartir Vamos a hacer una fusión Eso es lo que le planteamos ¿No? Vamos a hacer una receta Sabemos que el pique Tiene un origen Y es Cochabamba ¿No? Cada uno tiene su toque Pero acá vamos a combinar El conocimiento Y los toques Con Guido Guido ¿Estamos listos Para hacer el pique? Claro que sí Bien Entonces rápidamente Mencionamos los ingredientes Por supuesto Va a ser Carne de cés Tenemos acá Queso Huevo Chorizo Y salchicha Papa Es la base Para complementar Utilizaremos Locoto Tomate Cebolla Y pimentón Como condimentos Usaremos Pimienta Sal Salsa Soya Mostaza Quechua Y para que nuestro pique Sea jugoso Pues vamos a utilizar Cerveza De su preferencia Acá Les comento Que hay cerveza De café Porque muchos De esos productos La base Es el café Manos a la obra Entonces ¿Cuál es el primer paso? Bueno El primer paso Sería Las papas Bien Mientras tú vas Pelando las papas Lo que nosotros Vamos a hacer Es condimentar La carne Para condimentar Previamente Las vamos a cortar Tenemos la carne Cortada Ahora ¿Cómo lo condimentamos? Con la ayuda De una licuadora Bueno He aquí El detalle Para condimentar La carne Vean Que vamos a poner Media cuchara De mostaza Que es suficiente Dos cucharas De salsa Soya Un pedacito De cebolla Vean Un diente De ajo Pimienta Sal Y lo licuamos Mientras tanto Pues acá Guido va a hacer Ya los cortes Para luego freírlas Ahora toca Condimentar La carne En un recipiente Parecida a esta Echamos Toda la mezcla Y lo ideal Es dejar marinar Aproximadamente Unas dos horas Mínimamente Bien Ya pasó El tiempo Prudente Para cocinar La carne Paralelamente Cocinaremos Las papas Guido Por favor Adelante Por otro lado Lo que vamos a hacer Es con un poquito De aceite En un sartén Así muy poquito Vamos a cocer La carne ¿No? Ahí está Mientras Va cociendo Ambas La papa Y la carne Vamos a cortar Los chorizos La salchicha El huevo Por supuesto Que hay que Llevarnos A una cocción Por un tiempo De 8 minutos Es más que suficiente En abundante agua Es importante Que la carne Este en este punto Como que sangrando Pues es el momento Donde debemos Poner los otros complementos Pero como estamos Haciendo una fusión Pues Guido Adelante A ver ¿Cómo le hacen acá El pique? Le ponen acá Un poco de cebolla Adelante Le ponemos Le picamos en julianas Las cebollas Un poco gruesas ¿No? Ya También el pimentón Perfecto En esta oportunidad Vamos a poner La mitad De lo que normalmente Sueles ponerlo ¿Estamos? Sí Perfecto Ahí está Vamos a poner la mitad Y el pimentón también Una mitad La otra mitad Vamos a poner cruda Como se suele servir En el origen De ese plato Saltemos un poquito De pimentones ¿No? En la mayoría De La Paz Pues las cocinan Justamente como Estamos haciendo En este momento Los morrones O pimentones Y cebollas Van media que cocidas ¿No? Juntamente con la carne Pero nosotros Vamos a complementar Al final El crudo Por otro lado Tenemos acá Las papas En plena cocción Ya cocieron Acá Los huevos Que simplemente Las vamos a cortar En rodajas Para complementar Y también Vamos a cortar Acá Unas rodajitas De cebolla Para la decoración Dejamos en agua Estos aritos De cebolla Es importante Que esté Que el agua Sea fría Hasta la hora De servir Perfecto Mira como Está quedando Esto Vamos a apagar Enseguida Con la cerveza Bien Un par de minutos Y tenemos acá Las cebollas Cristalizadas Al igual Que los pimentones Acá es donde Vamos a agregar La cerveza De su preferencia Si Y además Vamos a agregarle Dos cucharas De salsa De tomate Esto da un hervor Y está listo Para servir Y por otro lado Continuamos Con el corte De los tomates También en rodajas Y llegó la hora Del emplatado Mientras Guido Va complementando La sala Las papas Vamos a conversar Acá con Álvaro Cocarico Quien es el administrador Del hotel Para conocer Los servicios Complementarios Donde está ubicado Cuáles son los contactos Que deben saber Los televidentes Para conocer Y disfrutar De todo este Paraíso Que está A los pies De la población De Caranavi Evidentemente Estamos ubicados A dos kilómetros De la población De Caranavi Y bueno Y bueno Uno de nuestros atractivos Principales Son el parque Que tenemos El parque acuático Y los toboganes Tenemos dos toboganes Y siete piscinas Entonces normalmente Los visitantes Vienen a disfrutar ¿No? Además del clima Que es muy muy agradable Y bueno Pues a disfrutar También las piscinas Eso Básicamente Mi estimado Enilo Vamos a seguir Conociendo otros datos Pero acá Hacemos un pequeño Paréntesis En la información Y le vamos Complementando La carne De esta manera Bueno Nosotros Aparte del parque acuático Brindamos pues Servicios de alimentación Desayuno Buffet Buffet asistido Le decimos Porque bueno Mi personal Atiende a las personas Que vienen a servir De estas comidas Diferentes platos Variados durante la semana También Buffet También en la noche El hospedaje Contamos con Habitaciones Individuales Matrimoniales Tenemos tres bloques Un bloque que son Las habitaciones Otro bloque Que son los departamentos Y otro bloque Que son las cabañas Que son las más Las primeras Que se hicieron En el hotel Y bueno Todavía están Funcionales Aunque rústicas Pero funcionan Los contactos Por favor Si nos puedes Reiterar Si tenemos Las redes sociales En mi mar En mi mar Entonces ahí En facebook Principalmente Estamos trabajando Con eso Emilio Estamos produciendo Nuestra página web Muy pronto La vamos a Colgar en la web Pero redes sociales Emilio En mi mar Punto com Y nosotros Hemos terminado La presentación Del pique Que si ustedes Están con la idea De poder vacacionar Con la familia Con delegaciones Con el trabajo Pues una gran oportunidad Estando en La Paz Es Caranavi Y llegando a Caranavi Pues hay muchos Emprendimientos De restaurantes Hoteles Y esta es una De las recomendadas Por todo lo que Acabamos de escuchar A través de Álvaro Y bueno Si por si fueran Poco a las palabras Ahí les dejamos Con las imágenes Que pues la gente Viene a disfrutar De todo lo que Ofrece el hotel Para culminar El programa Vamos a conversar Con la primera autoridad Del municipio De Caranavi Si mira Como alcalde Municipal De Caranavi Ustedes saben Que Caranavi Es reconocida Capital Cafetalera De Bolivia Mediante una Ley nacional Tenemos varias Cooperativas Que actualmente Se dedican A producir Y a exportar Los mejores cafés A los mercados Internacionales Siempre se ha ido Posicionando En los mejores Lugares En diferentes eventos Desde acá Nosotros queremos Hacer la cordial Invitación A nuestros hermanos Que viven En el interior Del país De los nueve Departamentos O los Turismos Extranjeros Puedan visitar A Caranavi Prácticamente Van a degustar Un rico café Porque prácticamente Nuestros hermanos Nuestros hermanos Productores Ahora van trabajando Con el producto Terminado Ahora llegando A la plaza Principal Tú puedes degustar Esos cafés De altísima calidad Bueno nosotros Terminamos Reiterando Las felicitaciones Por el trabajo El empeño El compromiso Que tiene Y quien lo está Demostrando Porque nosotros Hemos estado Conversando Con la gente De pie Y están contentos Con los proyectos Las proyecciones Que tiene A su pueblo Entonces Nada amigos De esta manera Cumulamos nosotros Una faceta más Con el programa Y el próximo Fin de semana Estaremos En muchos destinos Turísticos Gastronómicos Culturales Hasta pronto